Muy buenas, bienvenidos al canal Jugando con Dinos, yo soy Víctor. Vamos a jugar una partida tutorial del juego Dinosaurios para Niños. Tenemos aquí preparada una partida con una manada de Carnotauros y una manada de Tiranosaurios Rex. Aquí les tenemos, son tres Carnotauros y dos Tiranosaurios. Contra una manada de Anquilosaurios y una de Triceratos. Son tres y tres, ahí les tenemos. Tres y tres. Bueno, las habilidades especiales así un poco de cada uno. El Carnotauro que cuando ataca cambia un resultado por un seis, o sea, al dado que quiera le cambia por un seis. El Tiranosaurio que los resultados de seis que impacten causan tres heridas en vez de una. El Anquilosaurio es que nunca puede sufrir más dos heridas en un ataque. Y el Triceratos que si mueve y después ataca gana más dos dados de ataque, con lo cual se pone en cinco. Y vamos a empezar, vamos a hacer que el rojo es la iniciativa de los Carnívoros y el azul de los Servívoros. Así que ganan los Carnívoros, elegimos con qué manada vamos a empezar. Y como yo creo que estamos lejos, voy a empezar por los Tiranosaurios. Tiranosaurios mueven dos, podrían llegar a mover cuatro, pero no atacar. Yo creo que solo les voy a mover dos. Así que empezamos por aquí. Uno. Dos. Voy a intentar ir a por los Triceratos, que me da más miedo. Vale, han movido, podrían moverse otra vez, pero yo creo que no lo voy a hacer. De hecho a este le voy a mover un poco menos, le veo muy cerca. Le voy a alejar un poco, porque puede moverse menos. Y sería el turno de los Servívoros, que voy a mover los Anquilosaurios, que tienen movimiento uno. Así que van a mover dos veces, van a ir poco a poco, acercándose. O sea, sería un movimiento, una acción, y otro movimiento, otra acción. Y así con cada uno. Uno. Dos. Y queda este. Uno. Y dos. Vale, han movido. Yo les giro así para saber que ya han movido. Les toca a los Carnivales, que toca a Carnotauro, que probablemente podrían llegar. Así que van a intentar mover y atacar, a ver si pueden. Vamos a ir con este. Uno. Dos. Y sí que llega. Así que ese ataca. Tiene ataque tres contra defensa tres. Y la habilidad es que cambia uno con un seis. Me falta un rojo. Venga, vamos a cambiar este por un seis. Y es seis, cinco, dos. Y aquí dos treses. Y un dos. Con lo cual, este supera, este supera, y este empata. Así que pierde. Le hace dos heridas, que es el máximo que puede sufrir en cada turno. Así que le ponemos dos heriditas a Sanquilasaurio. Que es lo máximo que puede sufrir. Vamos a mover este. Que va a hacer lo mismo. Va a ir para allá. Que sí que llegará. Uno. Dos. Y bueno, con otro movimiento llega ahí. Y va a hacer otro ataque. Aseo, aseo. Uf, vaya tirada. Pues este le cambió por un seis. Aunque no le va a servir de mucho. Porque aunque los tres... Este ya creo que se ha cambiado. Aunque los tres superan. Pero como solo pueden sufrir dos heridas por turno, por habilidad del Sanquilasaurio. Pues se hace dos heridas. Lo que pasa es que tenemos aquí a otro. Que va a intentar rematarle. Y va a mover para allá. Uno. Dos. Y sí que... Sí que llega. Así que... Va a intentar atacar ahí. Tenemos aquí los dados. Vamos a cambiar este por un seis. Seis y seis. Cuatro. Vale. Pues en caso de empate gana la defensa. Pero aquí ganan dos ataques. Con lo cual, como tenía dos heridas. Este muere. De primera baja. Un Anquilasaurio. Y sería el turno de los Triceratos. Que ahora... Uf, va... Lo van a pasar mal los Cardotauros. Me parece bien. Porque van a cargar. Pueden mover dos y atacar. Y si atacan... Hacen... Si atacan después de mover. Tienen dos dados más de ataque. Así que voy a intentar... Así que voy a intentar... Uno. Dos. Llega de sobra. Le voy a poner aquí. Y le carga. Con lo cual, tiraría cinco dados. Y el Cardotaurio tiene defensa... Tres. Gana el ataque. Gana el ataque. Gana el ataque. Este, como ha sido más de un uno... Impacta. Pero este falla. Con lo cual, le hace cuatro heridas. Y el Cardotauro tiene cuatro heridas. Así que le ha matado... De un golpe. Segunda baja. Otro Triceratos. Va a hacer lo mismo. Va a intentar cargar. Está muy, muy cerca. Así que no hace falta ni mover. O sea, ni ponerlo. Le voy a poner aquí. Para dejar espacio al otro. Y como ha movido y ha atacado... Tiene otra vez... Le ponemos... De mayor a menor. Falta un dado. Y aquí... Vale. Pues... Gana el ataque. Gana la defensa. Gana el ataque. Y estos dos comas a comas de uno. Pues le hace otra vez cuatro heridas. Y también le ata. Pues... Se están cayendo demasiado rápido. Y ese Tricerato lo que va a hacer es mover dos veces. Va a acercarse al... Al tiramos ahora. Así que puede mover hasta cuatro. Uno. Dos. Tres. Y aunque puedo llegar al combate. Como no voy a atacar. Prefiero quedarme ahí para luego poder cargar. Así que acabaría el turno. Y sería turno nuevo. Le voy a hacer en otro vídeo. No sé el segundo turno. Así que... Bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muy bien. ¡Gracias!